Llevando a cabo, estén ya listos. En WOM ya somos 2 millones de clientes. Y en prepago celebramos con WhatsApp ilimitado más redes sociales. Aprovecha esta Navidad y regala un prepago Samsung J1 e ISO a solo 59.990. Encuéntralo en grandes tiendas. WOM, nadie te da más. Hoy en San Pedro de la Paz, la educación pública se consolida como un centro del trabajo inclusivo e integrador. 11 establecimientos con capacidades y condiciones para entregar a tus hijos la mejor formación, junto al trabajo de un equipo de profesionales y profesores orientados a la calidad educativa. Porque hemos creado todo un mundo para ti. Matricúlate en nuestros establecimientos educacionales. Matricúlate en San Pedro de la Paz. Infórmate en daenspp.cl Mi nombre es Robinson Méndez y soy el mejor tenista paralímpico de la historia de Chile. Decidí estudiar preparador físico porque no consigo mi vida sin deporte. Mis profesores son mis entrenadores. Son unas personas que respeto mucho, me exigen. Y si tú decides estudiar, lo vas a lograr si lo sientes de corazón y del alma. El sello para mí de Santo Tomás es Robinson Méndez. Es tú puedes. Este es nuestro sello. Valorar. Exigir. Apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Esta Navidad, todos los regalos están en ITES. Todas las zapatillas, mujer, sport, jeeps y roligo. 9,990 con todo medio de pago. ITES, junto a ti. El pan de Pascua Versluis vuelve a encantar con toda su tradición y exquisito sabor. Pan de Pascua Versluis con ingredientes 100% naturales que solo los verdaderos expertos en recetas navideñas pueden realizar. Y por la compra de dos panes de Pascua Versluis, elija de regalo una Coca-Cola de dos litros y medio desechable o su tradicional botella de champaña. Haga sus pedidos al teléfono 41-262-0013. Encuéntrenos en San Martín 654, Concepción. Ahora en Concepción, el mejor lugar para el adulto mayor. Acalis presenta su nueva residencia, Acalis Montagüe. La primera residencia para el adulto mayor. Cerca de lo que esperan ellos y esperas tú. Dedicada y especializada en el cuidado del adulto mayor. Cuidado y rehabilitación, alimentación como en casa, ambientes seguros, espacios acogedores. Visitas familiares 24-7, rodeada de un entorno único. Acalis Montagüe, Concepción. Ven a conocerla. Camino Vecinal Montagüe 245, San Pedro de la Paz. Camino Vecinal Montagüe 245, San Pedro de la Paz. Camino Vecinal Montagüe 245, San Pedro de la Paz. Esta Navidad todos los regalos están en ITES. Smartphone Lenovo Vice K5 Dorado, 99.990. También encuentra estas ofertas en ites.com.